Año 2013 El famoso empresario Higmet falleció en el hospital a pesar de los esfuerzos realizados por los doctores después de haber sido herido con un arma de fuego el día de ayer. ¿Sure? Higmet, está muerto. No, no señora, no es él, era algún otro hombre. Ay, pero es tarde, vela ahora. Me confundí, él murió. Señora, tome su medicina, por favor. Vamos a su habitación. Es hora de que descanse, venga, vamos a su habitación, venga. Eso es, con cuidado, así. Dime, Sure. Mi niño Firat, anoche murió tu mamá mientras estaba durmiendo. ¿Qué dijiste, Sure? ¿Cómo fue? Sure, met me vio con usted para ir al hospital y al funeral a Yaslian. ¿Se encuentra bien? ¿Está bien, señor? ¿Señor? ¿Señor? Ambos funerales serán en Yaslian. Preparen todo. Llévate los papeles. Mi amor, lo siento. Yo ni siquiera sabía que tu madre estaba viva y aquí. ¿No vivía en el campo? Estaba enferma. ¿Cómo pasó eso? Escuchó lo del señor en la televisión. Todo fue mi culpa. No debí dejarla sola. Debió empeorar en la noche. Cuando fui a llevarle su desayuno, no se movía. Estaba rígida. Lo lamento mucho. ¿Estaba enferma? Estaba muy enferma. Lamento su pérdida, ambas pérdidas. Que Dios les dé resignación. Khan, podríamos ir al funeral también. Ambos padres murieron. Es terrible, ¿no te parece? Está bien. ¿Qué quiere decir? Sí. Sí. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiero decir? Hola, Narin, qué gusto verte. Adelante. No, Mu, no pasaré. Me preocupa mi padre. Pasé a ver si estaba bien. Está bien. Se duerme y despierta. Parece que sueña. Bienvenida, Narin. Ivo. Me uniré al ejército la siguiente semana. ¿Al ejército? Te convertirás en un hombre fuerte, ¿verdad? Pero quiero que me acompañes a un lugar antes de que te vayas. Así que mañana pasaré temprano por ti, ¿está bien? Está bien, pero ¿a dónde iremos? ¿Es secreto? Espérame. Umu, si lo permites, me gustaría llevármelo un par de días, ¿está bien? Sí, claro. Mientras esté con nosotros. Perfecto. Entonces pasaré mañana por ti, ¿eh? Te preparas. Ahora debo irme. Adiós, cariño. Adiós, cariño. Gracias por ver el video.